Quiero ser indispensable para ti Aunque siento que me ha ganado la partida Baby esta noche tú salió a mí Sé que me has creado pero no tengo que en ello Quiero inventar el lugar que era llores Y sé que te viajamos, no te hará sacar Así, ay, no kafaa Pa' que cuentas por eso si me digas que no ka ka Que lo que amores que tú haces de la mitad Pa' que pide amores si me digas que no ka ka Bienvenido a mi canción, siéntete como la pasión Fumando en la terraza, viendo en el parking donde vete a la nación Perpita lo que no te quiere, tiene que andar con tu perpica, es rechecha Permítanme, pero estamos en otro nivel más Yo en tu cuerpo quiero explorar, eso también pone a pensar Quieres dormir ya, así que si te vas imagina Quieres dormir ya, así que si te vas imagina Quieres dormir ya, así que si te vas imagina Quieres dormir ya, así que si te vas imagina Ahora quiero, quiero estar con la mía Quiero ser indispensable para ti Aunque seas muy bien, sé que te puedo responder Quieres dormir ya, así que si te vas imagina Pá, quiero estar con la mía Pa' que te enamores si me diras que no te amores Que no te amores que deseas que no te amore Pa' que te enamores si me diras que no te amores Mato, Mato, Mato MAURURU